Una comida caliente, un refugio contra el frío, una comunidad para recuperar la esperanza. Desde primera hora tras el devastador terremoto que asoló el sur de Turquía y el norte de Siria en la noche del 5 al 6 de febrero, la Iglesia ha abierto sus puertas a quienes han visto todo derrumbarse en un segundo. Nos despertamos alrededor de las 4 con un fuerte terremoto. Bajamos. Mucha gente había huido de sus casas, huyendo en la oscuridad, porque no hay electricidad. Aquí hemos recibido gente en la Iglesia hasta la mañana. Celebramos la misa y abrimos el salón para recibir a la gente y darles de comer. Después, hemos abierto la sala para acceder a la gente, para darles un poco de comer. En Siria, los frailes de la custodia de Tierra Santa están presentes con varios conventos. Además de Damasco y Alepo, también en Latakia y en los pueblos de Yacubie, Eknaye, donde se registraron los daños más graves. La tarea de nuestros frailes no es solo material, sino también humana y espiritual. Están tratando de hacer lo que pueden para levantar la moral de la gente. A veces ellos mismos se sienten impotentes, pero es la fuerza de la fe y el deseo de entrega que forma parte de nuestra vida, lo que los sostiene y a través de ellos a las personas. El deseo de donarse, que es parte de nuestra vida, sostener a ellos y también, a través de ellos, sostener a la gente. La parroquia latina de Alepo sufrió algunos daños. El campanario de la iglesia perdió algunas piedras, pero los franciscanos inmediatamente tomaron medidas para ofrecer solidaridad a los que huían bajo la lluvia y el frío, algunos todavía en pijama. El comedor parroquial, que ya servía unas 1.200 comidas diarias a los más pobres, ahora sirve unas 4.000. Una realidad gestionada gracias al apoyo de la Asociación Proterra Santa, que hace posibles muchas realidades de la custodia y que ha lanzado una recaudación de fondos de emergencia. Esta noche recibimos a 500 personas. Continuamos la primera emergencia, luego la distribución de comidas. La comunidad de Alepo recibió la visita del cardenal Mario Zanari, nuncio apostólico en Siria, quien quiso llevar un mensaje de solidaridad y expresar también la cercanía del Papa. Será una prueba de humanidad y seremos juzgados de cara a la historia, dijo el cardenal, invitando a la comunidad internacional a ir más allá de los intereses políticos. Creo que a nivel internacional debería prevalecer un sentido de humanidad y la propia comunidad internacional debe tener no el coraje, sino la inteligencia para levantar o al menos suspender las sanciones y favorecer cualquier tipo de ayuda a Siria. Afuera continúan cavando día y noche y bajo los montones de escombros con la cada vez menor esperanza de encontrar supervivientes. Cada persona sacada con vida es motivo de alegría. En Alepo, el Hospital Católico San Luis, una de las instituciones que forman parte del proyecto Hospitales Abiertos de Apsi, acoge a muchos heridos. Sor Arcángela lleva en Siria más de 50 años y describe una situación cada vez más grave. Nosotros también estábamos muy asustados. Saltamos de la cama para correr hacia el patio del hospital. Recibimos a los primeros heridos que llegaron de emergencia y ahí supimos lo que había pasado en la ciudad. Desgraciadamente hay muchos muertos y heridos y muchos refugiados. Esta es la vida. Estamos aquí como presencia para poder aliviar el sufrimiento, para poder animar, para dar esperanza a quien la está perdiendo por la situación que estamos viviendo. Para poder encorajar, para poder dar un poco de esperanza a quien la está perdiendo por la situación que estamos viviendo.